Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión veréis de fondo un ropero, es mío, está doblado ahí a lo rápido Soy bastante desordenada para mi ropero, pero bueno Este vídeo es una petición de JessySipi13, Jessy, un besito muy grande, cariño Y bueno, os voy a enseñar, lo primero, he doblado todos mis pantalones Aquí veréis mis camisetas más de salir, las que son más bien de estar en casa Y las que son de manga corta, salir y estar en casa Y aquí todos mis pantalones vaqueros y faldas Bueno, aquí he hecho yo una cosita en el ropero para colgar todos los cintos así, ¿veis? He puesto unas tachuelitas ahí para poder colgarlos Y por aquí tengo también otra para colgar mis bolsos, ¿veis? Bueno, abajo también veréis cajas de zapatos y tal, son mis zapatos, mis perfumes y demás Y bueno, ahora os voy a enseñar el ropero ya con las cosas colgadas Hola de nuevo chicas, bueno, ya he terminado de colocar lo que es todo lo que iba colgado Y de ordenar el cajón debajo Y bueno, ahora os voy a enseñar la parte ya... Eh... donde tengo todo colgado, ¿veis? Bueno, os voy a enseñar Eh... me faltan muchísimas perchas Pero bueno, eh... aquí podéis ver... Esperad un momentito, a ver... Aquí podéis ver que tengo los abrigos grandes, muy abrigados para esta época del año Este estilo también es uno de mis favoritos Las chaquetas Las rebecas con los pulgones de cuello alto Las camisetas de botones y de manga larga Las de manga corta y de botones Esta es de raso, por ejemplo Esta me la regaló una amiga Y le tengo mucho cariño, mira Es muy bonita Es sueltita, como veis A la cintura, es muy bonita Y aquí tengo Al ladito Todos, todos, todos Mis vestidos Bueno Eh... os voy a enseñar Bueno, aquí tengo mis pijamitas Como veis Y todo así Ey, que se ve de otra manera ordenado, eh A ver lo que me va a durar Poquísimo, seguro Bueno, pues ahora os voy a enseñar Eh... los trajes que tengo A ver, vamos a empezar Hacemos para atrás Bueno Eh... lo primero es este conjunto A ver si puedo Ay, qué difícil Bueno Es este conjunto Vamos a ver Que es de... De camisa Como veis, así Sueltito abajo Y con la falda A juego A bombachada ¿Veis? Cuando lo pones junto Parece un vestido Mirad ¿Veis? Bueno Otro más ¿Sabes cuál, no? Suena El vestido que gané En el concurso De Love Sheep Paris No lo he estrenado aún Precioso Precioso Otro más Este de aquí Tiene unas cositas aquí Que lo... Este lo utilizo Mucho como... Blue Song también Luego otro Este tampoco lo he estrenado Estoy loca por estrenarlo Pero lo estoy guardando Para la ocasión especial El de San Balmitín ¿Veis? Es muy bonito Mirad Es súper chulo Me gusta muchísimo Otro más Este de aquí Es así Solitito Tipo Leopardo ¿Veis? Ay, chica Qué mareo Luego otro más Es este Es de manguita así Larga también Es hasta la rodilla Es tipo pegadito Me gusta mucho Aquí siempre la cintura Lleva un... Un... Ay Un cinto de estos De estos que tengo aquí Negro Luego tengo este otro Que es de cuello Sencillito Muy sencillito Otro que ya lo habéis visto En muchas ocasiones Que lo suelo utilizar también Como... Como... Blusón Este otro Que este es más bien blusón Lo pongo con panty Debajo También va con... Con un cinto a la cintura Y... Este otro Que este es un blusón Con manga muy larga ¿Veis? Tipo... Con patente abajo Mirad Este es muy bonito Luego otro Luego otro Es este Que es para boda Con un cintito a la cintura rojo Eh... Corazón Haciendo forma de corazón En el pecho Y el blanco Eh... Alargado Y otro Para boda Es... El de blanco Es muy bonito También Amarrado al cuellito Con un estampado floral Larguito también Hasta la rodilla Más o menos Y me gusta muchísimo Y... Bueno Estos son algunos de... Bueno, algunos Estos son mis trajes Después tengo para playa Y tal Pero muy poquitos Y nada He querido enseñar Algo así Ya que Jessy me hizo la petición Espero que te haya gustado Cariño Y nada Os mando Un besito muy grande Chao